¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo un video bastante... ...diferente... ...creo... Es un gameplay de Subrila en el cual ya muchos me lo andaban pidiendo Y decidí hacer algo diferente Algo diferente con el buen amigo SuperZoo Y muchos te han preguntado ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de diferente? ¿O qué pedo? Pues ok, les diré que exactamente que hice Estamos jugando en Subrila normalmente y nos seguimos a hacer un recorrido como de obstáculos Paréntesis, no es un momento gracioso, por eso es que no está como que editado como normalmente Ya que es una cosa diferente a momentos graciosos ¿Ok? Entonces hicimos una carrera, hicimos dos detrás, o sea, quien ganara dos de las tres que jugamos Iba a ganar, obviamente ¿Qué se iba a perder? Muy sencillo Quien perdiera, más bien, el que ganara iba a subir un video De lo que se le chingue su madre al canal del perdedor Así que eso fue lo que pasó en este video Espero que lo fuéis con tu like Ya que a los dos mil likes, el perdedor, no les voy a decir quién fue el perdedor A los dos mil likes, el perdedor va a subir un video a su canal A los dos mil likes, así que lo dejo en sus manos chicos Yo sé que son la verga Yo sé que ustedes son muy buenas gente Muy buenos suscriptores Y que los amo muchísimo Yo sé que puedo confiar en ustedes en cuanto a los likes Ya que lo están petando el video de ayer Cinco mil likes, por Dios, o sea No mames Nada más pase pa' saludar Y reafirma que seguimos siendo la reata del lugar ya Pensé que soy el mejor Que no sé, que no sé, que no sé, que chingados va Y reafirma que seguimos siendo la reata del lugar ya Bueno, ya Muchísimas gracias chicos por ver este video Y dejen su like Los dejo con esta carrera Es lo que pasa mi gente Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estoy de nuevo aquí con el señor Güey, estás viendo esto Parezco que estoy volando Oye, es cierto Mira, parezco que estoy volando Pégame, pégame ¿Ves? Oh de... Oh Sí Una litra para mí solito Hijo de ti Una litra, una litra, una litra, una litra No, 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 no Si lo quieres recuperar Tienes que... Ah, puta madre Tiene el inventario lleno Qué pende ¡Hola! Ey, no seas pendejo Si lo quieres recuperar Necesitas ganarme esta batalla Dale, dale, dale Espera, no lo tengo yo Puta litra Esto está más lagueado Sí, está muy lagueado esta mierda Bien chicos Quiero que le peguen un likeazo a este pinche video Ya que El reto es el siguiente O sea, lo de la litra salió de la nada Pero así, si no me ganan Me las voy a quedar yo Pero si le gana O sea, quien pierda Haz de cuenta Si super gana Él va a subir un video De lo que el pinches quiera A mi canal Exactamente Y si yo gano Yo voy a subir uno a su canal O sea, de lo que Exactamente O sea, la pendejada que sea Así que Dame unas botas Dame tus botas de diamante al menos Para ir bien de armadura yo Toma, ahí están Ahí están Gracias A ver, ya está Ahora sí voy mejor de armadura Listo O sea, se ve bien bonito Estos Venme, soy como un puto ángel Juegui No estoy sin playera Y nada así Sí, sí, sí Con tus tetos ahí Dale Déjame, déjame la tiquito Si yo te gano Subo lo que quiera tu canal Va a ser un 2 de 3 Va, va a ser 3 carreras Vale 3 2 1 Venga Venga, venga, venga ¿Por qué no subo? What? ¿Qué pedo? ¿Por qué no subo? ¿Y aparte lag? What the fuck? No puede ser esto No, no No, no, no No Güey, ¿por qué? Ahí toma ese estúpido Ok, ok Ok, ok, ok Venga Esto está más ganado Esto está más ganado Ya gané yo No, no, no Si sigues aquí todavía Ah, yo diría que ibas a volver a subir Ey, pero esto es imposible de pasar Sí, yo vi O sea, no se llega Esto no se llega No, no se llega What the fuck A ver, llegamos a la parte que no me gusta La del parkour El parkour Yo soy bueno en el parkour Ya sabes, soy mexicano Ok, perfecto No, 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 no Qué niño rata eres No, mami Y no llega Y aparte no llega Y aparte no llega Que voy a aplicarla Que hizo Subster aquí Ah, ya no funciona Ya la taparon Bueno, esto aquí Ah, me caí Chingada madre Mejor de correr Wait, wait, wait Quita esas bolas de nieve, cabrón Igual ya se me va a acabar Ok, venga, venga, venga Lol No, mami No llego Lol, yo tampoco llego Pero what? Viene un video de Tommy Que dijeron que tenía que llegar Y hacer shift Ey, pero espérate No tengo comida Y me voy a morir Oh, oh, oh Oh, oh No, no No, hijo Te llego Bueno, yo tengo comida No puedo correr Tramposo de mi Toma, toma Yo te doy Tomadita, vente comida No tengo comida No puedo correr Así no se puede A ver Va a comer Ahora, ¿qué hay que hacer? Tienes que subir No, ya Te espero, te espero Ah, sigue esta madre Sí Y yo no tengo cofre No Yo tampoco Yo tampoco No hay Me fuiste What the fuck? Ya gané No Estoy abogando Ya gané A la verga Ya soy mejor Primera GG Que tu puta madre Vamos a la segunda entonces Ay, güey, no mami Ey No, 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 no No, no Muy buena, crack Muy buena Venga, super Venga, venga, venga Que así puedo Que así puedo Ahí está, perfecto Listo, ya está A ver Ah, no Te volví a empujar Güey, pero ¿cómo chingado Lo haces para rebotar Que yo no reboto? Es que tienes que darle Shift en el aire Tres Ah, ok Se la cree Tres Dos Uno Ya Venga, venga, venga Trae ese por ya Ah, no No me da Jaja, huevo Esta la gano 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 Venga, venga, venga Venga, venga Para que se haga lo legal A ver, espérate Ay, ay Ay, no Me caí, me caí Me caí, me caí Me caí Uy, uy Ok, ok Venga, venga Ah, vas corriendo por afuera No, me estoy subiendo Para poder subir Esta madre aquí Eso Tú corriste por afuera Chismoso de mierda ¿Qué te pasa? Vamos No, güey Tú sí sabes hacer eso Uy, uy Sí, 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 sí Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Cubito de agua One drop Sí Mira, pues este one drop Esto sí es épico Mira Perfecto Daño 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 al extremo Y gané Gané Wuh Guafi Venga Viene la decisiva Quien gane Cuando éramos pequeños No, no, no Era llegar hasta aquí Gané yo No, no, no Entonces era llegar Llegar a este árbol Era este Era mi Lo hiciste Cuando hacías carrera de pequeño Sí, sí, sí Era hasta el otro No era este Perdiste Este era lo mejor Dale Ok Venga Esto decide la última Chicos Eso decide quién sube una penejada Al canal del otro Yo no sé ni siquiera Cómo subir Yo creo que voy a subir Un video con mi gato Y ya está Venga, la última Venga, venga, venga Venga, chulo A ver, vamos Por aquí Por aquí Subimos Listo Y aquí gana el que suba primero ¿Qué dices? Ahora llego yo y me caigo más Ah, no mami Que si me caigo por ir F5 A ver F5 más A 3X2 2, 1 Este, men A ver Venga, a ver Ahora hagamos una competencia de waterdrop desde aquí No, mentiras El waterdrop ¿Qué haces el waterdrop? Con la 1, en la 1.9 Eso que laguea, ¿no? Se laguea bien cabrón y se te quita el bloque Sí Venga 3 2 Aquí se siente todo 2 1 1 Venga Venga, 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 venga Oh, llegué Oh, llegué No puede ser Yo tampoco rebote en eso por aquí No, pero yo no No, y aparecí en el spawn Ya valió mal esto ¿Para dónde es esa madre? Es para tu casa, creo Alá No, pero Güey Güey ¿Qué? No, no, si se te pee Güey Pero voy a No, no puede ser No, y me caí todavía No, güey Güey, soy sub Güey Papapá Pareapapá paaaa Yo voy haciendo mi warrior ¿Por qué veo que me la voy a jugar? Eh, eh No, 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 no Yo no tengo guagua No, que llego, que llego Que llego, que llego Que llego, que llego Que llego Que llego Eh Eh Y me caigo Acá todavía Güey Eh, estás mal Era donde había Rosas aquí abajo Eh Estás mal Te equivocaste Te equivocaste Tú no sabes jugar Eres un tramposo No te No te vuelvo a invitar aquí a jugar conmigo ya gané yo y me muevo y mis alas wey ah pasame ya me tepe y te doy tus alitas feas ya te tepe donde están mis alas es acá mira ya está para allá mira te voy a miñas yo quiero esas putas alas no son mías mira agua te pongo agua ay no 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 que ni sabes donde es donde era aquí hijo de tu mamá las cogiste si wey porque hay veces que uno no rebota yo no rebote yo tampoco rebote pero no se como estoy sabes vivo porque debería haber yo me morí como te hice una idea lo vas a hacer aquí tienes algo escondido no 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 es algo secreto que te voy a enseñar ahorita mismo a ver enséñame enséñame esa que es por acá si no era ahí en medio era acá a ver ok agarramos esto ok si era aquí era aquí era aquí era aquí era aquí no soy capaz de salir no sales mira te voy a enseñar el secreto más grande de survival dale que tienes por aquí escondido mira búscale por ahí por donde por donde yo estaba en serio que busco si si a ver no de hecho de hecho eh te mentí no había nada solo era para subir aquí y agarrar mis cosas gracias aaaah donde las perdí ah que pendejo si saltas hasta ahí normal pero aquí tengo tus alas así que lo siento este ey mis alas ay por qué no vuelo por qué que pendejo lol y como rebotaste ni siquiera caíste ahí pero bueno chicos espero que les haya gustado bastante este pequeño video me despido con mis nuevas alas como que nuevas y muy pronto verán un video muy estúpido de super aquí en el canal tal vez sea hoy mismo quien sabe y dejen ideas que me dejen ideas y 3 mil likes 2 mil likes si si dejen ideas aquí en los comentarios de que que puede subir super aquí a este canal osea va a ser una estupidez completamente ya tiene que ser una estupidez completamente y y dejen su like vamos a ver a los 2 mil likes sube la pendejada chicos exactamente a los 2 mil likes subo el porno el video este pendejo lo que no lo que sea va a subir así que bueno chicos espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video canal super en la descripción y adiós quise eso